¿Y 82% han votado juntos? Sí, lo calcularon los compañeros de Europa y es que resulta que el Partido Socialista y el Partido Popular en los cinco años que llevamos de legislatura en el Parlamento Europeo, si es que se llama legislatura, han votado el 87% de las veces lo mismo, juntos. Claro, es que son lo mismo, es que son lo mismo. 87% pero votan juntos porque es que piensan lo mismo. Claro, porque piensan lo mismo. Hacen negocios juntos, tienen sus think tanks aquí de abogados con hijos de todos los políticos de los dos partidos que están ahí jugando y medrando para traerse los fondos europeos y quedarse también con una buena parte del pastel. Trabajan juntos, negocian juntos, actúan juntos. Luego, su único objetivo es actúan juntos en la Unión Europea pero para simplemente turnarse en el poder. Y se dejan un tiempo unos porque luego va a llegar el otro. Y como son muchísimos, y son muchos en el Parlamento Europeo, saben que van a estar rodando la bola y están tan felices. No tienen ideología de soberanía demasiado marcada, desde luego, para nada. No, bueno, coinciden precisamente en que la han perdido. Coinciden en que da un poquito igual, sí, en el fondo. Y luego también, sobre todo, son perros falderos, digamos, a veces de socios nuestros que en determinados momentos nos pueden hacer daño. O sea, yo pienso siempre en Spain first, España primero. Tú puedes estar en acuerdo o en desacuerdo en muchas de las cosas que nuestros socios de la OTAN, por ejemplo, nos hacen hacer con el tema de la guerra Ucrania-Rusia y otro tipo de cosas. Uno puede pensar lo que quiera, uno tiene derecho también a disentir. Pero, desde luego, estamos lejos ahí de que pongamos los intereses de España por delante de otros. Y luego también están juntos en la Agenda 2030, con la chapita, todos van juntos con la chapa, todos van juntos con las ideas globalistas. Ninguno de los dos van a ser capaces de retar a la Unión Europea y decir que esto tiene que cambiar. No de salir de la Unión Europea, no de hundir la Unión Europea, sino de cambiarla. Ninguno de los dos países, de los dos partidos, lo va a hacer. Creo que tenemos que ser muy conscientes. Y eso no va a cambiar por el momento y no tiene visos de cambiar. Entonces, habría que pensar en otra solución.